Falleció Stephen Carl Stephanson, actor que dio vida a Robbie Rotten en la serie infantil, La Seatown. Es mundo de entretenimiento para niños está de luto, puesto que uno de sus grandes interpretes ha fallecido luego de haber batallado contra el cáncer. Stephen Carl Stephanson, al actor que interpretó a Robbie Rotten, personaje de la serie infantil, La Seatown, murió este martes aquejado de un cáncer terminal a sus 43 años. El actor irlandés que interpretó al personaje durante 10 años inició en 2016 una campaña para buscar ayuda a través de sus seguidores, ya que no contaba con el dinero para su costoso tratamiento. Sin embargo, los más de 50 millones de dólares recaudados no fueron suficientes, pues su enfermedad avanzó muy rápido dado que el actor dejó pasar mucho tiempo sin atenderse. All done with, chemo for now. Smile. Además, la mujer declaró que el cáncer de páncreas se encuentra en cuarto nivel y la esperanza de vida se había reducido significativamente, por lo que estaban, preparados para lo que venga. La familia de Stephanson, tenía tres hijas y un hijo, ha agradecido el apoyo y la calidez que ha recibido en los últimos años y ha dado también el pésame a los amigos y admiradores del intérprete.